Fíjese que en un desafortunado accidente, un conductor pierde la vida. Tras caer a un barranco, esto en la autopista México-Puebla. Aquí los detalles. El conductor de una camioneta murió tras perder el control de la unidad e irse a un barranco. Los hechos se registraron la tarde del domingo en la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras. De acuerdo a los primeros reportes, la víctima conducía por la autopista con sentido hacia los estadios. En un descuido se salió de la cinta asfáltica y se precipitó a un barranco. Cuerpos de rescate acudieron al punto para liberar al hombre que se encontraba entre los fierros retorcidos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió a los pocos minutos. Policía estatal acordonó la zona mientras realizaban las maniobras para liberar el cuerpo y sacar la unidad del arroyo.